Soy talera de la rumba, soy danzón, en el poder de mi campo Soy la misión de mi raíz, la historia de mi corazón Soy la vida que se va, que se va Soy los colores, el macho de la joya Para que la realidad no pueda, yo soy la mi vida Soy los colores, el macho de la joya Para que la realidad no pueda, yo soy la mi vida Soy el paso de Chacón, el paso de Panada La rica de la mañana, la valencia de los pocos La hora, otro poder de Cuba, la copa Y decirle, averiña, averiño, la razón de tu ciudad Y de nombre, alterando la luz a pedir Es la sabor de la luna, soy la más de la verdad Soy la reina, soy el conciencia, soy el lugar En la primera vez son el que se va, que le aplicas Soy la reina, soy el conciencia, soy el lugar No dice bien, soy yo Soy la reina, soy el conciencia, soy el lugar Soy la reina, soy el conciencia, soy el lugar Yo me he puesto Soy la reina, soy el conciencia, soy el lugar Mira, ha llegado la hora que analice mi ventura Tú dices que eres el rey, tú enseñabas la rejona Y yo, a través de mis canciones siempre digo la verdad Soy el paso del Juan, por eso te digo por tu Juan Y yo soy del antipalayo, tremendo guau guacón Por una no se equivoca, de ese soy yo Soy tu coach de la nula, no hay nada Soy el antipalayo, soy el pico y el rey Yo soy tu mamá, yo soy tu mamá Soy tu coach de la nula, no hay nada Tengo un amigo campeón, no creo que en el cabal Sobre más amigos, que mucho que mucho más Soy tu coach de la nula, no hay nada Si tú tienes problemas, o que tú no estás y yo He correcido a ver a una rueda de. ¡Gobani! ¡Ey! ¡Vuelve para acá! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡Aquí va a ser la vida! ¡No vayas y me suba! ¡Que todo el mundo lo quiere! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡Suscríbete! 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 Un mas bien Hay dos a espera Pero mira 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 there